Una vez más, la jornada del 14 de junio convida la vocación y el tributo de las nuevas generaciones de cubanos a los hombres imprescindibles de la historia nacional. Con un festival de pintura en el asfalto, pioneros granmenses vinieron homenaje al titán de bronce Antonio Maceo y al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, patriotas excepcionales que comparten más que una fecha de nacimiento en años diferentes y convertidos en paradigma para los pinos nuevos de esta isla antillana. Estamos homenajeando el natalicio de Maceo y el Che, ¿por qué? Por su intransigencia, por su valentía, por su amor a la patria. Para mí la mejor forma de homenajear a Maceo y el Che es siguiendo su ejemplo, amando a nuestra patria, siguiendo nuestros estudios, siendo solidarios. Nos han dejado un legado muy importante de patriotismo, de solidaridad para defender lo que es nuestra tierra y por eso nosotros, los pioneros y los jóvenes cubanos, debemos continuar este legado defendiendo nuestra querida Cuba. También el tributo juvenil a los próceres llegó en este territorio oriental en forma de canción y poesía mediante una cantata que tuvo lugar en la filial granmensa de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Asimismo, como parte de la jornada de actividades con motivo de los natalicios de Maceo y Che, jóvenes trabajadores de diversos sectores del municipio de Guisa dieron su aporte voluntario en la finca de cultivos varios de la UB Agricultura Urbana en el poblado de San José. En esa área productiva, los nuevos trabajadores contribuyeron durante poco más de dos horas a la resiembra de semillas de plátano. Como colofón de la actividad productiva, varios bisueños recibieron el carnet que los acredita como militantes de la UJOTAC, en tanto otros fueron reconocidos con la distinción jóvenes por la vida. En Granma, Darila Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.